La imagen abre de negro. Sobre impreso en pantalla, Toledo 2012. El deseo presenta, a las afueras de Toledo, una gran finca de nombre El Cigarral. Es una casa-palacio de dos plantas del siglo XVIII. Está rodeada de árboles. Tras una verja con portero automático, se descubre un largo camino de tierra hacia la mansión, que no es visible desde la entrada. Sobre impreso en pantalla, un film de Almodóvar. En el piso superior, en el interior de una habitación cerrada. Vera, una mujer joven interpretada por la actriz Elena Anaya, hace ejercicios de yoga y relajación. Lleva puesto un body ceñido a su cuerpo de color carne que se confunde con su propia piel. Desde lejos parece un desnudo asexuado. Sobre impreso en pantalla. La piel que habito. Vera ronda los 25 años. No muy alta, delgada, morena, con el cabello liso y muy guapa. En la cocina de la planta baja. Unas manos de mujer mayor vierten los polvos de una medicina en el interior de un zumo de naranja. Hay muchos frascos de medicamentos. En la habitación cerrada de la planta superior. Es espaciosa, tiene una cama sobre un tatami situada en el centro, luz natural de una ventana protegida con barrotes, y una de las paredes está llena de inscripciones. Vera modela pequeños bustos de cabeza sin rostro, inspirados en la obra de la escultora y pintora Louise Bourgeois. Artista especializada en obras surrealistas y vanguardistas relacionadas con el inconsciente. Vera corta y pega pequeños trozos de tela marrón a modo de piel sobre los bustos. La mujer mayor es el ama de llaves, de nombre Marilia, e interpretada por la actriz Marisa Paredes. Cerca de los 70 años, alta y con el cabello muy rubio. Coge la bandeja del desayuno junto con el libro escapada de la escritora Alice Munro. Se dirige hacia el salón. Otras dos empleadas están haciendo la limpieza. Elma, ayúdame con el torno. Colocan la bandeja del desayuno y varios libros más en el interior del montacargas. Abre. Toma esto. Sí, señora. Otra puerta igual del montacargas. Vera se aproxima y la abre. Coge la bandeja del desayuno. Otra puerta. Otra puerta. Gracias.